Buenos días muchachas, ¿cómo estamos? Ahora, estamos con Katerin en una nueva edición Katerin y Carlos Manuel Tenemos una sorpresa muy grande Vamos a revisar una sorpresa que le hemos comprado a Carlitos Son unos, ¿unos qué? Unos huevos Sorpresa, espérate, espérate, todavía no Bueno muchachas, como nos dejábamos contando Estamos con Carlitos Prende el foco, mi amor, por favor Vamos a averiguar Vamos a ver qué es lo que tenemos en esos huevos Ponga ese huevo adentro Póngalo adentro ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Cuéntelo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce ¿Cuántos naranjas tienes? ¿Cuántos naranjas tienes? ¿Cuántos huevos naranjas hay? Dos ¿Hay dos? No, 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 hay como... ¿Cuatro? Esa es peach Esa es peach Dos ¿Y celestes? Celestes, celestes, azul Uno ¿Y azules? Uno ¿Un azul y dos celestes? Sí Ok, vamos a ver... Rojo, 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 ¿dónde están los rojos? ¿Cuántos rojos tienes? Uno ¿Y este qué color es? Rosario Oh, ok Vamos a empezar con los... ¿De dónde vamos a empezar? ¿Cuál vamos a empezar abriendo? ¿El grande? No, el grande de último Ok, el celeste, vamos a ver qué tiene el celeste, vamos a ver qué tiene el celeste Vamos a ver qué tiene el celeste Póngalo en la mesa Póngalo en la mesa Póngalo en la mesa ¿Qué es? ¿Sale esto? Echa, quiero ver Saca uno, saca uno Comételo Ok, ok Oh, oh Ok Oh, men Ahí póngalo encima, encima ahí En la caja póngalo ahí, ahí Arriba Ok, ahí Ok Vamos con el otro El otro, el otro, el otro, el otro El rosado, el rosado, el rosado Ahí déjalo, ahí déjalo, sí Rosado ¿Qué es? Otro dulce, sí, quiero ver El dulce Oh, uno de piña Ok, vamos con el otro El verde, el verde, el verde, el verde Aquí está el verde Ahí está el verde Ahí está el verde Vamos con el verde, vamos con el verde, vamos con el verde El verde Ok, ¿qué es? Wow Viene un huevito Sí, este, el chocolate Comételo, pues Está duro Está duro Sample el site Sampleselo Dale, dale, dale Ok, está rico Ok, vamos con el siguiente ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? El azul, el azul El azul Oh, vamos a ver ¿Tiene algo? ¿No? ¿Dos qué? ¿Ya quiero ver? Oh, ok Ponelo allá, ponelo allá Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Bota eso, bota el otro Ok Ok Vamos con... No, 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 no El naranja, el naranja El otro, el otro Ese ¿No tiene nada? Nunca pasará Nunca pasará ¿Qué es eso? Espérate Es un chocolate Chocolate Oh, mira Ciomara Catita, Catita ¿Qué quiere? Catita ¿Qué quiere? Catita ¿Qué quiere? Catita Ay, qué rico ¿Qué quiere? Ok Vamos con el otro Con el otro Con el otro El amarillo El último El último El último El amarillo El amarillo Ah, hijo El de la esquina El de la esquina ¿Qué quiere? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es? ¿Otro huevo? Pónalo ahí Pónalo ahí Dame uno aquí Oh, es grande Echa el otro Oh, mira Dos Ahora con el otro Anda, cambia Esa es la misma ¿Cuál? Ahora Este, este, este Este, este Este, este Hay problemas Están sonando las sirenas Otro Otro de los mismos Pónalo ahí Pónalo ahí Pónalo ahí Pónalo ahí Pónalo ahí Pónalo ahí Ok Ahora El verde ¿Qué es? Otro Otro huevo Ok Vamos con otro Ahora ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? El celeste, el celeste, el celeste El celeste Cuando el Señor Hicieré volver Echa, quiero ver Oh, estos tienen chicas Estos son ricos Este es bueno, mirá Ajá, ese es bueno Ok Ahora vamos con lo grande No, 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 no ¿Y ese qué es? Ese rojo Ese rojo Ese rojo Ese rojo Eeeh, es para los labios Luchaste los labios Qué rico ¿A qué sabe? ¿A fresa? Oh Pura fresa Pura fresa ¿Qué, qué, qué? El otro, el otro, el otro, el otro ¿Qué tiene? Ese, 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 ese Ese, ese, ese ¿Qué tiene? Ese, 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 ese Wow ¿Qué tiene? Dale a... El otro, el otro, el otro Quiero ver Pónemelo aquí Oh, uno para Katerin Katerin ¿Qué? Un rosadito para Katerin Un rosadito para Katerin 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 Ahí pone de la puerta Aquí El otro rápido El otro, el otro, el otro El otro Que no hay tiempo El otro, el otro, el otro Así, así, así Mira, ve, así ve Así ve Va, va El otro, el otro, el otro Denle el otro, denle el otro ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ábralo, ábralo, ábralo Ey Oh, men Ahí, tíralos, ahí, tíralos Ahí, ahí Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta, sí Eso Muy bien Oh, men Mira, ve Yo voy a agarrar uno, ¿ok? Este es para Katerin Sí, sí Este es para Katerin Para Katerin Para Katerin Y Yo, yo sabe Yo sabe Ajá Los rosados Son para Katerin Ok Ok Y Me gusta Como Es como Es como Es tuya Hola, niñez Yo quería estar Katerin Es eso Pero eso es como si el mangovito Sí, eso quiero, no Yo quiero uno Dame uno, Katerin Gracias ¿Qué queraste? Katerin Hola Hola, mi amor ¿Cómo está esa muñeca preciosa de papá? Danzaban Ok, Carlito ¿Te gustó? ¿Te gustó la sorpresa? Sí Y como Como Otra Deja Yo le dije En la escuela En la escuela Ellos no Viste en la escuela, ¿verdad? Me da mucho huevo Quedando, ¿verdad? Ok Sí, ya Bye 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 Katerin Katerin Y así Bye Sí, bye Bye, niños Bye 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 Háháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.